Los Incas de Vilcabamba Manco Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas a quienes había dado refugio luego de las guerras que sostuvieron contra los pizarristas. Lo sucedieron consecutivamente sus tres hijos. Estos continuaron hostigando a los españoles, pero al mismo tiempo iniciaron negociaciones con las autoridades virreinales. Zahiri Tupac Fue quien inició las conversaciones con los españoles. En 1558 llegó a un acuerdo con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Este a cambio de que Zahiri Tupac se sometiera al rey de España y se convirtiera a la religión católica, le otorgó el Valle de Yucay, lugar donde el Inca murió aparentemente envenenado por los españoles. Titucus y Yupanqui Soberano en Vilcabamba desde 1558 a 1570. Este Inca reanudó las hostilidades contra los españoles hasta la firma de la capitulación de Acobamba, con Lope García de Castro, presidente de la Audiencia de Lima. En ella se dispuso que Titucus y Yupanqui abandonase Vilcabamba y permitiese el ingreso de evangelizadores a la zona. A cambio recibiría los mismos privilegios que su hermano antecesor. Sin embargo a pesar de haberse bautizado, Titucus y Yupanqui nunca confió en los españoles y no salió de Vilcabamba. Murió en 1570 a causa de una pulmonía. Los misioneros presentes quisieron ayudarlo pero los andinos pensaron que era veneno que le estaban dando así que fueron ajusticiados. Tupac Amaru Fue el último inca de Vilcabamba. Gobernó entre 1570 y 1572. Pero no pudo continuar las negociaciones iniciadas por su hermano debido a que el virrey Toledo estaba decidido a terminar con la resistencia incaica. El ejército español entró en Vilcabamba en junio de 1572, pero no logró encontrarlo, pues Tupac Amaru había huido. Sin embargo, después de algunos días fue capturado y llevado al Cusco, donde fue juzgado por las autoridades españolas. Tras ser acusado de traición a la corona y rebeldía, se le condenó a muerte. Aunque hubo numerosos pedidos de clemencia al virrey, este no cedió y ordenó la ejecución del último soberano andino.